Mi gente, aquí le tengo el tercer freestyle, gracias a todo el que me apoya Freestyle manía, la moda freestyle, sabía el capo de este servidor Los favoritos mi gente Escuchete esto Esta pista está bien cabrona Esta sala jodía la arma esa Oye Yo estoy cansado de tanta mierda A la derecha temor de la izquierda Ahora todo mundo está en la calle Porque estamos en celda, chorre falso Cabrones nos mandan un fuletazo Rockan de bichotitos y andan toditos del calcio Y que le mete, le mete El que si no que se quite Voy a sentarme en el trono cabrones que subique El que tire, que tire Que con esta se pique Pa' me toca un tripeo como bajar los diques Ah, aquí vamos otra vez Escucha Oye El demonio de los power Tú mando la sin power Te metemos acá adentro o afuera del baby shower Sí, sour De poja cabeza te dan un shower Ahora acabo salió cabrón pero con mucho power Cuando me tenen la espalda los cabrones me envían Pero cuando están de frente la cabeza me brilla Y muchos frontean y ninguno martillan Y que vagan babillas por a fuerza de pastillas La ropa vieja Todos como tú muchos se quejan Que los pillan en el canto y le vuelan hasta la ceja Ahora son calles porque toditos te maleantean Por dentro se mueren y viven del golpea El que comedia Cabrones dale gancho hasta las medias O puede ser piñata Esta cabrona feria Chore falso te ven progresando y tiran la mala Brecan de pistola y no tienen cajas de bala Los favoritos gracias a todo el que me apoya Y el que tira la mala también Todos son recibidos Esto yo lo hago por ustedes ¿Me entienden? Espero que les guste El tercero Freestyle manía La moda freestyle Oye Se les quiere mi gente humildemente No se equivoquen La humildad prevalece Se les quiere de corazón Mayagüe en la casa papi